de los análisis que tenemos esta noche. Uno de los grandes temas que tenemos preparados para ustedes es la captura de varios agentes de Policía Nacional Civil acusados de plagio o secuestro. Vamos a indagar un poco más en el análisis con el licenciado Julio Rivera Clavería. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches, Andy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. En el ámbito nacional hay mucha información que le estaremos dando a conocer, pero también a nivel internacional tenemos que hablar de lo que está pasando. Andrés Estrada nos actualiza. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Feliz noche, Andy, licenciado Clavería. Seguimos monitoreando el impacto del huracán Ian. Se había degradado tormenta tropical, sin embargo, en las últimas horas, después de que el huracán pasó por toda la península de la Florida, llegó nuevamente al océano Atlántico, volvió a tomar fuerza y ahora nuevamente es un huracán de categoría uno. Imágenes devastadoras que surgen de Florida y en Cuba, ya van más de 48 horas sin energía eléctrica. Estoy más en unos minutos. Agentes de la Policía Nacional Civil fueron capturados, señalados por los delitos de plagio o secuestro. Según investigadores, el pasado 10 de diciembre del 2016, los policías que viajaban en una autopatrulla detuvieron la marcha de un vehículo en el kilómetro 6.5 de la ruta al Atlántico, se llevaron a una de las dos personas que viajaban en dicho automóvil con rumbo desconocido, a quien le exigieron dinero a cambio de dejarlo en libertad. Los agentes aceptaron 30 quexales como soborno. Los capturados son Imer Eliú Gómez Ardiano, Miguel Ángel Galicia Quiñones, Fabio Eli González Barrera, Francis Aristógel Calderón Ortiz, Abraham Elías Guate, García y Fernando Catú Otsoy. Así es, es muy importante acá resaltar que la denuncia en todo momento fortalece los procesos de investigación y desde el Ministerio de Gobernación se maneja una transformación policial y dentro de ella se encuentra el eje de controles internos y este es uno de los resultados, la detención de seis malos agentes policiales quienes son sindicados del delito de plagio o secuestro. Según el trabajo de investigación de la Inspectoría General, determina que en el año 2016 estas personas identificaron a un hombre que se conducía a bordo de un vehículo juntamente con otras personas y le solicitaron una cantidad de dinero. La denuncia fortaleció en todo momento el proceso de investigación para dar los resultados hoy de la detención de estas seis personas y esto es parte del eje de controles internos dentro de la transformación policial impulsada desde el Ministerio de Gobernación. Autoridades de Inspectoría General de la Policía Nacional Civil hizo un llamado a las personas a denunciar cualquier acto de corrupción que cometan agentes de la Policía Nacional Civil al número 3032-7356. Su llamada será atendida de manera confidencial. Depuración de la Policía Nacional Civil, eso es lo que estamos viendo, sacando los malos elementos de la policía porque no vamos a generalizar porque hay varios agentes que sí cumplen con su función, que están comprometidos al final también con la seguridad ciudadana y que tienen mucha ética y profesionalismo. Sin embargo, hay excepciones como en todos los sectores y aquí podemos ver este caso donde estos seis agentes fueron detenidos y hay uno que por cierto todavía está prófugo de la justicia pendiente de detención porque también está señalado entonces de esta situación. Licenciado, ¿qué mal mensaje dejan estos agentes porque están entonces restando credibilidad a una institución que hace una buena función y que también hay varios que luchan constantemente por hacer su trabajo? Sin embargo, este tipo de actos nuevamente hace dudar a la ciudadanía sobre pues la confianza que le pueda tener a un agente, ¿no? Fíjese que históricamente la policía juega un papel determinante como punta de lanza en el combate a la criminalidad en el mundo desde la época medieval. Por lo tanto, estas instituciones deben de gozar del respaldo, de la legitimidad y del respeto de la población. Pero ¿cómo se logra? Se logra haciendo un trabajo efectivo y estando en contacto directo con la población. Pero cuando usted afecta a la población, este tipo de hechos lo único que logra y que hace es que efectivamente cada vez más integrantes de la población guatemalteca no tengan la confianza hacia la institución en términos generales y miedo a los agentes policiales porque efectivamente saben que muchos de los casos cuando a uno lo detienen, de lo que andan es detrás de lo que normalmente o popularmente se conoce como una mordida y que al final es un tema de corrupción. Claro. Estos hechos, pues qué bueno que se estén trabajando porque hay un esfuerzo por parte de la policía y del Ministerio de Gobernación, pero esos esfuerzos son muy limitados cuando se comete un error de fondo y es el ingreso de los agentes de policía a la escuela de la policía. No hay filtros, no hay filtros, Sandy. Los pocos filtros que hay se los saltan los agentes porque son propuestos por alcaldes, son propuestos por diputados o son propuestos por funcionarios de gobierno. Cuando se deberían de pasar todos esos filtros para evitar eso que estamos viendo ahorita en la pantalla. Son filtros que deben ser permanentes, pero que también vamos por la debilidad que tiene la policía en cuanto a este tipo de prácticas que son recurrentes, que se van presentando. Y aquí, licenciado, imagínese, tener que estar filtrando cada vez los agentes, tener que hacerles pruebas de polígrafo, estudios socioeconómicos también, porque sabemos. Pero aparte de esto, las condiciones de un agente, que no es que estemos justificando que porque el salario que tienen, los turnos y el trabajo que realizan, las jornadas que son bastante extensas, bueno, entonces sí, pobrecitos, que ganen su dinero ilícito, no es justificación, pero es un motivante también para que ellos sean débiles y caigan en este tipo de prácticas, ¿no? Vea, a mí me gusta hablar las cosas con claridad. Si las autoridades dejan de pedir cuotas, no va a pasar esto. Esa es la realidad y lo sabe todo el mundo. Yo no estoy, yo no estoy descubriendo ni diciendo mentiras, estoy hablando la verdad. Y entonces lo que hay que hacer es tener una oficina de inspectoría tan fuerte que cualquiera que cometa un hecho delictivo se vaya preso. Aquí no es un tema de salarios, aquí es un tema de corrupción generalizada que hay que detenerlo, porque efectivamente hay muy buenos policías, pero también hay bandas adentro de la policía. Y uno tiene que decirlo con verdad absoluta y ese esfuerzo es un esfuerzo para irlas desestructurando, pero hay que hacer un doble o un triple esfuerzo para que la policía vuelva a ser lo que la policía siempre ha sido. Pero esto implica controles cuando se va a ingresar y tamices para ingresar al personal a reclutamiento en la policía, controles internos dentro de las propias comisarías, cámaras de televisión en las patrullas, monitoreo constante a través de GPS, estudios de poligrafía y de investigación socioeconómica para un montón de gente que hay que hacerlo, Sandy, mire no hay opción, es que ya no hay opción, o si no vamos a tener una policía que por mucho que se vaya expandiendo a nivel nacional, usted lo que va a tener son bandas organizadas dentro de la propia policía. Así es, vamos a ir con unos datos que es importante también poder ampliar la información sobre estos casos, porque hablemos del caso en específico que le estamos relatando, estos seis agentes son señalados de haber retenido contra su voluntad a un hombre para exigirle a la familia dinero y dejarlo en libertad, imagínense ustedes. Este caso ocurrió en el 2016 y la denuncia ciudadana jugó un papel importante y aquí vamos a ir profundizando un poco más. Actualmente el gobierno de Guatemala y el ministerio de gobernación impulsan una estrategia llamada transformación policial, que es uno de los ejes de esta estrategia, es el control de hecho interno. Ampliando la información, de acuerdo con las investigaciones policiales, el pasado 9 de agosto fueron detenidos ocho agentes sindicados por delitos de cohecho pasivo, plagio o secuestro y según la investigación los sindicados retenían contra su voluntad a las víctimas por horas y a cambio de su libertad les exigían dinero, esto es un delito, es plagio o secuestro. Es un secuestro. Según la estipula la ley, se estableció que las trasladaban a cajeros automáticos para que lo retiraran, para que retiraran este dinero y después de recibirlo los dejaban en libertad, imagínense, hasta servicio les daban de traslado utilizando el combustible que sale de los fondos del Estado, es decir, de sus impuestos. Los hechos habrían ocurrido en los municipios de Villanueva, en Flores Petén y en Escuintla entre el 2020 y el 2022, los casos que le damos a conocer. Me llama la atención porque un ciudadano se atrevió a denunciar, esta denuncia fue la que inició entonces con toda la investigación y da a conocer con esa estructura porque eso es una estructura, estamos hablando de seis policías que fueron detenidos y uno que está prófugo de la justicia, no fue localizado, son siete agentes, es una estructura que ya se tenía, que estaban coordinando y que probablemente incluso ellos mismos armaban sus operativos para poder agenciarse de dinero. Un ciudadano que fue víctima de ellos decidió denunciar, no quedarse callado y así fue como se inició la investigación y se dio con esta estructura criminal conformada por agentes de la Policía Nacional Civil. Qué importante, licenciado Clavria, es denunciar, pero también qué miedo puede generar que, imagínense, uno puede decir es que si no puedo denunciar a un policía porque entonces el policía me puede hacer algo a mí, el temor que puede generar esta situación, pero no, este ciudadano no quiso quedarse callado y denunció y eso es lo más importante, la denuncia. Yo sé de varios casos en los que ciudadanos guatemaltecos han denunciado estos casos y han sido detenidos los policías, no se le ha dado la publicidad que se le está dando este caso, pero ya hay casos anteriores en los que se ha trabajado de esa manera. Yo creo que el trabajo, que bueno, hay que poner la denuncia, primero hay que poner la denuncia, pero el trabajo de la Inspectoría General de la Policía Nacional, y me voy a concretar a eso, Santi, es la clave, esa es la clave. En la medida que usted tenga una Inspectoría General fuerte con la tecnología, con el personal, con los recursos económicos y logísticos, usted va a poder hacer un buen trabajo y sacarlos de donde están y trasladarlos a otra zona para que no tengan relación ninguna con la gente de la policía, y que cuando salgan los primeros policías, ellos busquen a los mejores, los vayan captando, los vayan coptando y vayan profesionalizándolos para ser los buenos investigadores de asuntos internos. Esa es la clave. También hay que depurar asuntos internos, o sea, aquí hay que hacer un trabajo de fondo, y ojalá, porque yo creo que esa es la línea correcta la que están haciendo. Así es, licenciado, la verdad es que sí vemos el interés también de las autoridades de poder investigar y sobre todo quitar, a veces se cree que por ser policía no se les va a investigar, o que se va a quedar en impunidad, y aquí vemos claramente una vez más que no, que cuando hay una denuncia, las autoridades deben hacer su trabajo, que es investigar, y poder entonces poner ante la justicia a las personas que se vean sospechosas de la comisión de un delito, porque aquí sabemos que se debe seguir un debido proceso, y ellos pues tienen que defenderse también, presentar sus pruebas, y en este punto el juez tendrá que determinar si son culpables o si son inocentes. Así es que para ellos inicia este proceso, ojalá que sea también localizado la gente que está pendiente, que forma parte de esta estructura, porque no sabemos realmente qué es lo que puede estar realizando, si están implicados otros agentes también, creo que se tiene que ir profundizando también en las investigaciones, y la policía debe tomar en cuenta estos filtros que usted ha indicado, licenciado Clavería, que creo que es muy importante, y que en una institución como esta, es también relevante poderlo realizar, para evitar que personas con otras intenciones estén en una institución tan importante. Yo pienso que las oficinas de inspectoría o de asuntos internos deben de funcionar en casi, en todas, en todas las instituciones del sector seguridad y justicia, y entonces usted va a ver un descenso de soporte y apoyo a la criminalidad, porque de ahí parte, Sandy, de ahí parte, y aquí no hay que perderse, todos los órganos de control, Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, Organismo Judicial, Defensa Pública, todo mundo debe tener una oficina de asuntos internos, si quieren de verdad tener control y que cambien las instituciones. Así es, es parte de los controles internos, es parte del fortalecimiento institucional de cada entidad pública, para poder dar esa confianza a la ciudadanía de que se está cumpliendo con la función, y sobre todo no vulnerar a quienes deben proteger, es que eso es lo importante también, la gente tiene una misión muy especial y es la seguridad ciudadana, el resguardo a la misma, estar en protección de los ciudadanos, no estarles afectando, no estar entonces enriqueciéndose de esta forma ilícita, sino que recordar su objetivo, si de verdad ellos no tienen esa vocación, no deberían estar ahí, es que ese es el punto, creo que también va por una evaluación personal, ¿no? Pero es que usted tiene mucha razón, es que ese es el punto, eso que usted está planteando es el verdadero punto, el verdadero punto es que la gente entra a la policía por necesidad y no por vocación, y cuando usted no tiene vocación para desempeñarse en una institución como la Policía Nacional Civil, cae en este tipo de situaciones, amén de que se permite el ingreso de gente con antecedentes criminales, porque no hay filtros y esto es bien importante, nosotros y se lo digo con conocimiento de causa, ahí hay gente que forma parte de estructuras criminales que operan fuera y que ellos mismos se encargaron de colocarlos, por lo tanto, a las cosas por su nombre, aquí el tema es de corrupción y hay que contenerlo, si de verdad queremos cambiar esto, y esto es un primer paso, pero cambiarlo va a ser un proceso largo y en el que se va a tener que irse presa bastante gente. Así es, bueno cerramos así este primer análisis, ya conoce ustedes los pormenores de este allanamiento que se realizó, que se logró la captura de tres agentes de Policía Nacional Civil acusados de plagio o secuestro, recuerde si en algún momento usted es víctima de alguna autoridad, de algún agente, de cualquier persona que esté actuando de esta forma al margen de la ley, denúncielo, porque así usted también va a poder hacer justicia y va a exigir a las autoridades que cumplan con su función. Una denuncia llevó a esta investigación, aquí podemos ver los resultados. Vamos a la pausa, regresando hablaremos sobre qué acciones va a tomar el Ministerio de Educación luego de darse pues un incidente en una escuela en Baja Verapaz al regresar con este análisis. Bueno, antes de continuar con los análisis programados para esta noche, le damos cobertura a lo que está pasando en la zona 6 de Villanueva, donde hace unos momentos le dábamos a conocer en TN23 en una cobertura especial que hemos tenido con ustedes sobre la extracción del vehículo y la localización también de los cuerpos de las dos mujeres que viajaban en este automotor el pasado 24 de septiembre. Nos vamos a enlazar hasta el lugar para conocer los pormenores de lo que se ha dado a conocer también, así que mucha atención con el siguiente reporte. Acabamos de terminar el procedimiento de parte del Ministerio Público para poder pues ya terminar esta fase que es la búsqueda y rescate. Ha salido el vehículo, como bien ustedes lo saben, ya tanto doña Helen como Olga ya están en manos del procedimiento del Ministerio Público. Se ha hecho un trabajo de más de 120 horas en conjunto, todos los miembros rescatistas con red, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Comunicaciones y Municipalidad de Villanueva, bomberos voluntarios, ASOMBOM y bomberos municipales trabajando en conjunto para que después de cinco días podamos llegar a esta conclusión. Ya la familia acompañó el procedimiento, están en manos del Ministerio Público, van a hacer toda la parte importante que es el embalaje de los cuerpos que ya las tienen en sus manos y toda el área está restringida porque obviamente el Ministerio Público tendrá que hacer sus procedimientos. De parte de las instituciones hemos estado trabajando y hasta el último día de parte del señor presidente Alejandro Llamatey, de la misma manera que solicitó y el apoyo, el cual agradezco al municipio de Villanueva que hemos trabajado hasta el último día. Todo lo que ustedes vieron y ustedes nos acompañaron fue parte de este trabajo que nos comprometimos con la familia Pejía Chos y hoy se está terminando esta fase en poder entregarle los cuerpos y puedan viajar hacia Toto, Nicapán y darle cristiana sepultura. Entonces, eso sería la declaración. No sé si el ministro o el secretario de Conred quieren hacer alguna declaración. ¿Cuál fue el protocolo que se desarrolló durante esta jornada y qué instituciones participaron? Bueno, la verdad es que se trabajó bajo la estructura del sistema con comando de incidentes. Todos los cuerpos de primera respuesta que estuvieron involucrados, bomberos voluntarios, ASOBOM, BHR del Ejército de Guatemala, fue un trabajo debidamente coordinado con todas las funciones que tiene que tener el protocolo. Esto es para velar por la seguridad de los elementos, por garantizar el proceso para poder de alguna forma correcta extraer los cuerpos de las personas fallecidas. ¿La vulnerabilidad en la zona, secretario? Pues esa fue una parte complicada del procedimiento. Siempre se veló por no exponer ni a los rescatistas ni a los separarios de las máquinas. Se estuvo valorando en cada momento los momentos que tuvimos identificados por la vulnerabilidad y los asentamientos que se fueron dando en el proceso de extracción de los cuerpos. Aquí tenemos las imágenes del momento cuando se estaba extrayendo este vehículo que el pasado 24 de septiembre, recordemos, que el pasado 24 de septiembre, recordemos, que el nos cayó en el hundimiento registrado en la zona 6 de Villanueva, se realizó de verdad un trabajo bastante arduo por parte de cada una de las instituciones que estuvieron allí apoyando para poder ubicar el automotor. Hace dos días se da a conocer que por medio de un equipo tecnológico se logró ubicar el automotor, indicándose que se encontraba 15 metros aún de profundidad de donde se encontraba o donde estaba todavía este hundimiento y por lo tanto también se empezó con un trabajo para poder visibilizar y poder de esta forma planificar la manera en la que se procedía. A la extracción ese mismo día, una lluvia muy fuerte se presentó que impidió que los los socorristas y todas las personas que estaban ahí trabajando pudieran continuar con la labor. El día siguiente pues se había establecido para poder iniciar con el trabajo de ubicación y rescate y pues finalmente hoy se da esta situación en horas de la tarde noche se logra ubicar entonces la carrocería y de esta manera se procede a la extracción del vehículo. Posteriormente se daba a conocer también que sería el Ministerio Público el que procedería con el tema de los cuerpos, por lo tanto no se podía de momento saber si se encontraban ahí los cuerpos de Helen y de Olga, pero vamos a enlazarnos nuevamente para escuchar más información. Hasta 30 metros abajo. ¿Cómo van a apoyar a los comunidades? A parte de eso el presidente Yamatei se reunió con ellos hace dos días en el cual se comprometió y de parte de nosotros desde la municipalidad de la misma manera de apoyarlos en todo lo que estaba en nuestras manos. Tenemos todo el servicio funerario y todo será cubierto de parte del señor presidente, el apoyo que nosotros dimos acá y nosotros vamos a continuar viendo que lo podemos seguir apoyando. Nosotros nosotros convocaremos al Consejo Municipal de Villanueva, el cual tendrá a bien el Pleno del Consejo decidir cuál es la siguiente parte que vamos a tener, no solamente a los que perdieron a su familia, a la familia Mejía Shox, sino también a las personas que tuvieron la complicación con el otro vehículo que gracias al trabajo de los empleados municipales pudieron ser rescatados y en lugar de ser varias víctimas pudiéramos rescatar a cuatro víctimas que gracias a Dios están con vida. Pues hay que destacar el trabajo que los socorristas, el ejército, la CONRED también han realizado para poder finalmente extraer el vehículo y proceder a la extracción de los cuerpos. Cuando ya se estaba esperando entonces se acordonó el área también, que es muy importante conocerlo, se acordonó el área para que pudieran trabajar con total tranquilidad sin que las personas también pudieran pues ingresar a este punto por la situación que se estaba registrando. Luego de esto ya los socorristas procedieron a utilizar uno de los equipos denominados Quijada de la Vida porque era muy complicado poder extraer los cuerpos por la situación en la que el vehículo quedó. Podemos ver algunas imágenes que les compartimos y este es el momento cuando ya lograron extraer los cuerpos, el cuerpo de Helen y de Olga, madre e hija que quedaron en este automotor, lo llevaron a la superficie y ahí pues se iniciará con todo el proceso para poder hacer el traslado y que posteriormente la familia pueda iniciar con todos los requisitos para reclamar el cuerpo y que puedan darle así cristiana sepultura a estas dos mujeres que perdieron la vida en este incidente, en este hundimiento registrado en la zona 6 de Villa Nueva. Hay que mencionar que fue un trabajo bastante arduo, bastante complicado que tuvieron los socorristas para extraer los cuerpos porque no estaba pues a simple vista, sinceramente tuvieron que iniciar con extraer partes del vehículo para poder llegar a donde estaban los cuerpos y de esta forma proceder a la extracción de los mismos y de esta manera pues cumplir con esa misión, los cuerpos de bomberos municipales departamentales tenían esa misión y ellos compartieron. Misión cumplida Guatemala ha publicado también en sus plataformas digitales porque ellos indicaron que trabajarían lo que fuera necesario en turnos relevados y si era también importante poder entonces avanzar para poder encontrar estos cuerpos de una forma pronta porque sabían también la desesperación, los momentos de angustia, de dolor que la familia de Helen y de Olga han estado viviendo desde hace 5 días que no se han quitado de ahí, que han estado orando, que han estado viviendo momentos muy difíciles, esperando alguna noticia, moviendo de verdad cualquier suplicando también para que pudieran continuar, para que de esta manera ellos pudieran tener alguna respuesta de sus seres queridos. Ahí tenemos estas imágenes que la verdad son muy tristes porque ellos estuvieron ahí en todo momento esperando, no importaba si llovía, ellos estaban ahí esperando porque querían saber lo que estaba sucediendo, cuando querían que le dieran la noticia de que finalmente las habían encontrado y ahí permanecían cuando se inició con todo el trabajo desde horas de la tarde que ya lograron ubicar que tocaron la carrocería y que procedieron entonces a realizar la extracción del vehículo y posteriormente confirmar entonces es que efectivamente ahí se encontraban los cuerpos porque también no se sabía con qué se iban a encontrar, si los cuerpos habían salido expulsados, si habían parado en otro punto o qué había sucedido, pero no, los cuerpos efectivamente aún estaban dentro de la carrocería en situaciones bastante complicadas también para poderlos extraer, pero los cuerpos de socorro, las distintas instituciones que han estado trabajando, pues lograron el objetivo y finalmente les pueden decir a la familia, aquí están para que puedan proceder, cristiana sepultura, vemos momentos complicados para esta familia, solo queda solidarizarnos con ellos ante una situación tan difícil que nadie se lo imaginaba, nadie pensaba esta situación, ellos desde que salieron no se imaginaron que este iba a ser el resultado, un momento bastante trágico el que se ha presentado para esta familia guatemalteca, hemos visto también el apoyo de los familiares, de amigos, incluso algunas personas vecinos que se han presentado para darle ánimo a esta familia que en este momento lo necesita sinceramente y es momento también de podernos unir en oración y pedir por el alma de estas dos personas, pero sobre todo por la resignación y por la fortaleza de la familia porque debe ser difícil, difícil esta situación que están pasando, vamos a enlazarnos nuevamente con la parte de la familia que es una escena bastante trágica la que estamos observando en este momento. ¿Qué se puede hacer? Ya está con papá Dios y ahora lamentablemente hay que darle ese apoyo a mi hermano porque es mi hermano que está en cama, está triste, pero vamos a salir de esta. ¿Los cuerpos de tu cuñada y también de tu sobrina van a ser trasladados hasta Totonicapán o los van a velar acá en la ciudad capital? Sabemos que vivían en la zona 3. Primero, primeramente creo que lo vamos a, es una coordinación que vamos a tener como familia que lo vamos a velar en la iglesia donde participaba y vamos a redondear la cuadra donde ellos vivían y luego las llevaremos allá en Toton. ¿Qué les han dicho las autoridades hasta ahora? ¿Ya fueron ustedes hasta donde están los cuerpos? ¿Hablamos de Wesley, de Víctor? ¿Ya fueron hasta allá? Pues, cada vez que mi sobrino quería hablar con el alcalde, el alcalde se fue, pero él hizo todo lo posible nos dijo que con todo su equipo y todo hicieron todo lo posible para rescatar los cuerpos y ya pues gracias a Dios pudieron. Muchas gracias, te agradezco, esas son las declaraciones, ya hay más tranquilidad entonces en la familia de Olga y también de Helen, quienes pasaron angustiados durante cinco días, ya hoy termina la búsqueda, a paz en sus corazones como lo han relatado, porque van a poderle dar una cristiana sepultura. Ya podíamos observar entonces cuál es el plan que se tiene, se va a trasladar a sus restos hacia Totonicapán, de hecho ellas son originarias de San Cristóbal, Totonicapán, ahí le darán el último adiós, probablemente toda la comunidad los va a recibir para poderlos despedir. Hay que mostrar algunos datos que también es importante que ustedes conozcan, porque Olga Emilia Chuzulín, de 38 años, y su hija Helen Michelle Mejía Chuz, de 14, ellas eran las que se encontraban en la cabina y ellas son las víctimas mortales de este hundimiento de la zona 6 de Villanueva. Lo que también es importante resaltar de este caso es cómo son las cosas de la vida, sinceramente, porque Helen Michelle tenía 14 años, de hecho estaba por cumplir sus 15 años y cuáles eran los planes de esa familia, pues dentro de los planes de la familia se tenía celebrarle los tradicionales 15 años a su hija, de hecho ya se había programado una fiesta para el próximo mes, para octubre, para celebrar sus 15 años, con mucha ilusión estaba entonces Helen, porque iba a tener ese momento, un momento que todo adolescente o muchas adolescentes pues sueñan tener su fiesta de 15 años, poder celebrar con su familia, con sus amigos, esos eran los planes de ella. Sin embargo, sucedió esta situación, esta tragedia que arrancó su vida junto a la de su mamá y recordemos que también el padre de ella se encuentra hospitalizado porque recibió heridas, él viajaba, él iba en este vehículo, salió expulsado y pues fue trasladado a un hospital para que fuera atendido también. Él también estuvo luchando por tratar de ubicarlas, pero imagínense ustedes, estaba a 15 metros de profundidad de donde él se encontraba al final, a pesar que intentó escarbar y tratar de ubicarlas, no se pudo hacer nada. Él ya tenía heridas y necesitaba también ser trasladado para que fuera atendido por médicos, por las heridas que había presentado y que ahora está en el proceso de recuperación. Vamos a ir a una pausa, regresaremos con otras informaciones aquí en A La Medida. Usted siga al tanto de esta tragedia y también de los temas que tenemos para ustedes. Ya volvemos. Y bueno, seguimos con la información y nos vamos a enlazar nuevamente para poderle mostrar a ustedes todo lo que está sucediendo en este momento desde el lugar de la tragedia en Villanueva, este hundimiento que cobró la vida de dos personas, madre e hija. Estos son los momentos de tristeza que se están viviendo porque los familiares ya se enteraron que ubicaron los cuerpos y pues también que se ha logrado extraer a la superficie. Así que vamos a enlazarnos. Kelly Orante, la periodista que le ha estado dando cobertura también a esta tragedia, nos ha estado informando los pormenores para que ustedes estén muy bien enterados de todo el proceso, todo el trabajo arduo que han realizado también las distintas instituciones, la CONRED, el Ejército de Guatemala, los bomberos municipales, bomberos voluntarios, bomberos municipales, departamentales. Son algunos de los que han estado trabajando ahí arduamente para poder lograr y cumplir así la misión de ubicar a estas dos personas que desde hace cinco días se encontraban entonces a la espera a los familiares de que les pudieran dar alguna esperanza, alguna información y que ellos pudieran tener entonces una certeza de dónde se encontraban y cuál era su situación. Se mantenía en los primeros días la esperanza de que ellas estuvieran con vida, sin embargo, poco a poco la familia lo que quería era saber de ellas y no importaba entonces la situación en la que se encontraban, pero saber ubicar los cuerpos, eso era lo que exigían y mantenían entonces ahí la esperanza, estaban en el lugar todo el momento para que les pudieran dar en cualquier instante la información que hoy en horas de la tarde-noche se estaba confirmando esta situación. De hecho, en las transmisiones que le hemos tenido aquí en TN23, le hemos estado dando los pormenores desde que iniciaron los trabajos hasta el momento en el que los socorristas confirmaron que efectivamente ahí se encontraban los cuerpos de estas dos mujeres que son víctimas del hundimiento en Villanueva, que se registra el segundo hundimiento, recordemos, en lo que va del año. Helen y Olga son las víctimas mortales de este hundimiento en la zona 6 de Villanueva, una situación que alarmó a toda la población, pero especialmente a los vecinos de Villanueva, quienes estaban con el temor y recordemos, han estado con ese temor, porque imagínense ustedes la situación tan difícil y también el hundimiento tan profundo que se registró en esta área, porque donde ustedes pueden observar que están caminando los diferentes socorristas, las distintas instituciones que están trabajando y han estado trabajando en este punto, ahí están dentro de este hundimiento, para que vean ustedes las proporciones de las que se encuentran y de las que estamos hablando, hasta dónde llegó este vehículo también, a cuántos metros se encontraba, realmente hay muchas cosas que son inexplicables y que sin duda alguna, pues, nos dejan entonces asombrados de la magnitud de esta situación que se reportó, este socavamiento que se ha registrado el 24 de septiembre, fue esta alerta, no fue el único vehículo, de hecho, que cayó en este punto, también se registró otro automotor y, pues, se logró rescatar a las personas, afortunadamente con vida, con algunas lesiones, pero ya están siendo atendidas. El piloto de este vehículo que usted está observando, que se logró extraer hace unas horas, pues, era el padre y el esposo de las víctimas mortales, y, pues, él se encuentra hospitalizado aún recuperándose de la situación que le tocó vivir, porque también fueron lesiones varias las que presentó en distintas partes del cuerpo, porque imagínense ustedes, desde dónde cayó y también entonces la situación que se va registrando. Así es como se empezaron a dar esta información que sorprendió a todos. De hecho, varios de los que transitaban en el punto indicaron que, pues, durante varios minutos no se sabía nada de esta situación. De hecho, pasa cierto tiempo, ciertos minutos, desde que un carro cae hasta que el otro también, pues, no logra observar el agujero, porque no se había alertado de esta situación. Y, pues, eso es lo que se sabe, algunos testimonios que se han compartido de esta tragedia registrada el 24 de septiembre en la zona 6 de Villanueva. ¿Qué procederá ahora? Pues, ya las autoridades de la municipalidad, el alcalde, daba a conocer también qué era lo que se iba a proceder. Sin duda alguna, aquí hay que trabajar para poder, de esta manera, pues, buscar el origen de lo que sucedió. Se ha hablado de algunas fallas de los colectores. Se tendrá que hacer algo al respecto, pero sobre todo también para evitar que otras tragedias se sigan registrando y sigan cobrando vidas, porque creo que este es el temor que ha generalizado al país y que también las fuertes lluvias que se registran, pues, han provocado distintas emergencias como estas en varios puntos de Guatemala. Distintas son las causas que se han mencionado. Y aquí podemos observar, entonces, ese momento en el que el vehículo es extraído. Nuestra solidaridad, repito, para la familia de Helen, de Olga, que hoy, pues, finalmente se ha logrado ubicar los cuerpos. Ellos serán trasladadas a Totonicapán para darles el último adiós. Seguramente nosotros, como medio de comunicación, daremos seguimiento hasta el último momento para poder despedir así también a las dos víctimas mortales del hundimiento de Villanueva. Vamos a continuar con otras noticias porque se llevó a cabo un foro ministerial sobre el desarrollo de América Latina, donde estuvieron presentes autoridades guatemaltecas y de la Organización de las Naciones Unidas. Representantes de Guatemala y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sostuvieron una sesión de trabajo para discutir sobre el fortalecimiento del sistema de protección social. El encuentro se llevó a cabo en el marco del 14 Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe. En dicho evento, el ministro de Desarrollo, Raúl Romero, participó en el diálogo promoviendo el enfoque multinivel para contribuir a la aceleración de la Agenda 2030, adoptada en 2015. Durante su discurso, el funcionario resaltó la importancia de establecer un sistema de protección social en el país a través de la institucionalización de los programas sociales. En la gestión pública y política de muchos de nuestros países ha habido una ausencia de coordinación interinstitucional. También hay que reconocer que efectivamente la cooperación no ha tenido los más altos niveles de coordinación. Nosotros, un poquito antes de que empezara la pandemia, lo que invitamos a los países y organizaciones cooperantes en Guatemala es a que estableciéramos una mesa de cooperación para el desarrollo y que identificáramos geográfica y poblacionalmente cuáles eran los programas y los temas de interés para cada una de estas agencias y en dónde estaban ejecutándolos. Y a partir de eso nos permite empezar a involucrar a las autoridades tanto locales, departamentales y nacionales para coordinar esfuerzos. Pero creo que efectivamente también en la agenda de la cooperación debería estar el fortalecer e impulsar la institucionalización de esos espacios para que efectivamente todos aportemos lo que podemos y lo que debemos para que efectivamente los ODS puedan ser una realidad. Este encuentro representa una oportunidad para que ministerios de 33 países de la región aborden temas prioritarios de desarrollo para sus naciones y así analizar cómo recalibrar el camino hacia los objetivos del desarrollo sostenible. Un foro de empoderamiento de la mujer se realizó como parte de la reparación que el Estado debe realizarle a Suri Ríos como lo establece el acuerdo de resolución amistosa entre la CIDH por la violación a sus derechos humanos. El cual consiste en un proceso de reparación integral que el Estado de Guatemala le da a Suri Ríos al habersele negado la participación política en la contienda electoral pasada motivo por el cual dentro de esta reparación se contempló socializar a diversos grupos de mujeres dando a conocer la importancia de la igualdad en la participación política de las mujeres en la vida política del Estado de Guatemala. Se ha organizado este foro con la participación de la mujer en la vida política del Estado de Guatemala en el marco del cumplimiento de los compromisos del Estado de Guatemala a través de la COPADE pero digamos por recomendación de la Procuraduría General de la Nación que al final de cuentas es la que representa al Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos orientado a una medida de reparación integral para la participación de la mujer en la vida política del Estado de Guatemala. Mujeres asistentes a esta convocatoria por la COPADE emitieron su opinión sobre esta reparación integral a Sur y Ríos. Muy contenta como mujer quetzalteca de la resolución que se está dando de esta comisión que se está también dando acá en Quetzaltenango el poder dar a conocer sobre esta de este acuerdo. Me siento muy feliz de poder participar en estas actividades de ser consciente que tenemos derechos y poder replicar estos derechos y esta participación política hacia la juventud. Esto profundiza y retoma aquellas actitudes del empoderamiento de la mujer y es entonces cuando nosotras como mujeres empezamos ya a tomar decisiones que van fortaleciendo estas acciones y que van también de la mano a apoyar a todas las mujeres que hoy en día en determinado momento sufrimos en algunas violaciones de derechos. Así cerramos el análisis y también las noticias nacionales y esta cobertura que le hemos dado a ustedes de lo que acontece en Villanueva. Yo quiero despedir al licenciado Julio Rivera Clavería con quien hemos abordado uno de los temas preparados para esta noche. Gracias licenciado lo esperamos mañana para cerrar la semana. Feliz noche. Buenas noches a los amigos en casa. Vamos a hacer una pausa pero regresamos en unos momentos con Noticias Internacionales con Andrés Estrada.